Desde pronto amanecer hasta que se ponga el sol Alaba el nombre de Dios Desde pronto amanecer hasta que se ponga el sol Alaba el nombre de Dios Bendito sea el Señor Y su nombre alabe en otra vez Todo el mundo alaba Bendito sea el Señor Y su nombre alabe en otra vez Toda la eternidad El nombre de Dios El nombre de Dios El nombre de Dios El nombre de Dios